8, 9, 10 Listo ¿Qué más van a hacer? Gracias ¿Qué más van a hacer? Las dos Cuidado Cuidado Yo deja de preguntarme eso Cuando yo bailaba Antes de aficionar Ensayaba y descansaba Las manos arriba ¿Cómo hace la bailarina? No Uno a él es mi mamá Las dos Así, Kareli Soy Ok Ahí es donde tienes que aprender El equilibrio, Kareli El equilibrio es estar Eso Sin moverte Sin caerte La mano arriba Suave 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 Suavecito Suavecito ¿Cómo se baja la bailarina? ¿Cómo se baja la bailarina? ¿Cómo se baja la bailarina? Cuidado 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 Te caes Te vas a venir La cabeza Ya ¿Qué? Ya Clásica Sí, claro Pero te lo advierto No es mi especialidad Alto 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 Música Vale tú Pero suave Y romántica Eso le va Suave 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 ¡Gracias!